Él por su parte, el técnico, una vez más, defendió al 7 el infierno para Cristiano se suma a la mala temporada que ha tenido su equipo tanto en Europa como a nivel local, pues el conjunto de Turín ha cedido muchos puntos en las últimas jornadas que lo tienen ahora como cuarto en la tabla de posiciones y penando por los puestos de competencias europeas para la próxima temporada. Cámara con flash FOTO a Ronaldo le ponen los ojos desde Inglaterra y Francia según indica por un lado en meses pasados vale recordar que en 2014 el astro portugués dejó la puerta para su regreso al conjunto inglés. Amo al Manchester, finalmente se habló en las últimas semanas de llegar al Real Madrid, sin embargo, el presidente del conjunto merengue, Florentino Pérez, dio por cerrada su llegada manifestando que Música ¡Gracias! ¡Gracias!